No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo Síguelo Me bailaba pa' la seca Como un buen pandilla en la discoteca De pa' y agua pa' la seca Como un buen pandilla en la discoteca Desacatado Empatillado Algo que eres Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a ponerlo hasta que se haga batería Sigo rolling porque es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo Uuuuh Ya no le pago Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla En la discoteca En partilla No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Te saca down Empatillado E.J. Laya